Hola Ignacio, soy Jonathan de Buenos Aires, Capital Federal y la verdad que te deseo lo mejor del mundo acá con toda mi familia, la verdad que cuando te escuchamos la primera vez sentimos que era la voz argentina, sin dudas así que nada, si no te la aguante desde ese momento y esperemos, ojalá que te podamos seguir escuchando muchas veces más ojalá, ojalá, te voy a seguir a todas partes un saludo enorme Ignacio nació en Córdoba, Argentina un 4 de noviembre de 2001 y casi lo hace en un bingo sí, sí, en un bingo porque su madre rompió agua en medio del evento la gente que lo conoce dicen de él que es un ser puro transparente, noble, servicial, humilde, generoso y auténtico siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una inmensa fe cristiana en la que valores tales como el amor, la responsabilidad, la solidaridad el trabajo, la caridad y entre otros son los pilares sobre la que se asienta Gustavo y Claudia son sus padres y ambos son docentes formaron una hermosa familia en la que Ignacio es el segundo de cuatro hijos Francisco, su hermano mayor, de 22 estudiante de diseño industrial Genaro, de 11 y Evangelina, de 9 sus hermanos menores Hola, mi nombre es Gaby soy de Córdoba Capital y quería compartir con ustedes mi admiración por Ignacio me parece un gran cantante tan pero tan joven que transmite tanto y sobre todo una excelente persona y tan humilde gracias Ignacio por todo el talento y por toda la emoción que brindas canto a canto te queremos Hola, soy María del Carmen de Barrio San Pablo, Córdoba Capital que le deseo un beso enorme a Ignacio Sagalá que no entiendo por qué no estuvo en la voz en la espina se la merecía por semejante voz que tiene bueno, pero le deseo lo más grande que es bueno, la edad que tiene y tiene mucho futuro un beso enorme a Ignacio Ignacio desde niño siempre demostró habilidades para el teatro, la música y el arte en general siempre tuvo claro hacia dónde quería ir estudió violín desde muy pequeño con unos cuatro años como anécdota se cuenta que tocó ese instrumento en el casamiento de uno de sus tíos después de manera autodidacta aprendió a tocar piano y guitarra y ya de adolescente asistió a un profesor de canto con quien aprendió a educar su voz estudió en el colegio Villa Eucaristía y precisamente allí pisó las primeras tablas de un escenario ya que en cada ocasión que ameritaba se lo invitaba a cantar y en su generosidad nunca tenía un no como respuesta en uno de tantos eventos escolares por el 2018 alguien lo escuchó cantar y le invitó a cantar en algunos bares y como era de esperar lo hizo de manera exitosa siempre acompañado de sus seres queridos y amigos a medida que crecía sus presentaciones de la misma manera aumentaba su público la misma manera y la misma manera que no se hagan y la misma manera en los que no se hagan Hola Ignacio querido, no podía faltar a esta sorpresa para ti Porque eres más allá de quien ganó, eres la voz Pero no solo en Argentina, sino la voz en miles de países del mundo Desde la audición a ciegas que te sigo querido Ignacio Porque me enamoré de la extraordinaria persona que eres De la simplicidad de persona que sos Tan sencillo que enamoraste a un país Ignacio De aquí no hay límites Ignacio Te queremos mucho, mucho, mucho Y te vamos a seguir por siempre Así que vamos, a no aflojar Besos Hola, soy Estela Soy de Argentina, bueno, Gran Buenos Aires De la zona sur Y quería decirte Ignacio que te felicito por tu gran talento Que no haber sido ganador no significa nada Entre tantos ser el cuarto es ser ganador Y estoy segura que tu futuro va a ser muy prometedor Vas a llegar a lo más alto Te lo mereces y te deseo todo lo mejor del mundo Un cariño grande y un abrazo fraternal Ignacio es practicante católico muy activo en la parroquia Virgen Inmaculada de la Montaña Es integrante de los grupos juveniles No solo colabora permanentemente con lo que haga falta Sino que también anima con su música las celebraciones dominicales y grandes festividades Como así también deleita con sus interpretaciones cuando se celebran cosas Por ejemplo, cada 8 de diciembre la Inmaculada Concepción A Ignacio le gusta muchísimo hablar con las personas mayores A quienes trata con mucho respeto, dulzura, atención y sobre todo tiempo Lo que le llevó a tener el mote de viejero El cual recibe con mucho humor Ignacio es estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba En la carrera de dirección coral A Ignacio le gusta comer lomitos Leer Harry Potter, El Señor de los Anillos Escuchar a Adele en primerísimo lugar Y después a Bocelli, Il Divo, Víctor Heredia, Nino Bravo y mucha balada Y por supuesto, folclore En su faceta actoral me han comentado que le gusta mucho hacer imitaciones Pero sobre todo hay una que le sale muy muy bien que es imitar a su madre Como hobbies le gusta mucho cocinar y fabricar varitas mágicas del mundo de Harry Potter Es muy ordenado y colabora siempre con la limpieza de su casa Hola Ignacio, soy Gisela de Pehuajó Quería decirte que me alegro un montón haberte conocido a través de la voz Y quiero felicitarte por dos cosas Por tu personalidad, tu sencillez, tu humildad Que es un gran ejemplo para muchísimas personas Y ni hablar de tu voz Que es increíble, hermosa, maravillosa Y logras algo que no cualquiera logra Por muy bien que cante Nos haces conectar con nuestras propias emociones Y eso es maravilloso Ignacio Es hermoso No sé si sos consciente de lo que generas Pero yo te agradezco muchísimo Me haces emocionar cada vez que te escucho Y ya ganaste Ya ganaste el corazón de todos Un abrazo enorme, enorme Primero que nada un saludo desde Argentina Mi nombre es Facundo Muñiz Soy de Tigre, de la provincia de Buenos Aires Fanático de Ignacio Te mando este audio Para que le puedas hacer el video que le estás preparando Desde ya agradecerte todo el apoyo que le diste Y bueno, nada Decirle a Igna que bueno Acá tiene un montón de seguidores La verdad que la rompió en todas sus presentaciones Es un crack con todas las letras Y bueno, lo mejor para Igna Para esta carrera hermosa que se te viene por delante Fue una lástima que no hayas seguido Fue una injusticia tremenda Pero bueno, lo más importante es que te diste a conocer Y bueno, que de ahora en más empiece tu camino como cantante Saludos y bueno, gracias por todo A principios de este año Ignacio realizó distintas audiciones Tanto como a amigos, a conocidos Y con todos ellos conformó un coro En el que el promedio de edad son 50 años Y que él mismo dirige Buen maestro, paciente, didáctico Y muy respetado en su rol Hizo cantar hasta las piedras Aunque con el contexto de la pandemia Y su participación en la voz Están un poco en stand-by Y con ansias de volver Hola, soy Mar de Buenos Aires Una de las personas que se encuentra detrás Del club de fans de Ignacio Queríamos aprovechar esta oportunidad Para decirle que lo admiramos muchísimo No solo por el talento vocal indiscutible que tiene Sino también por la persona humilde Genuina que ha demostrado ser Y por la altura con la que ha enfrentado Toda esta serie de eventos desafortunados Que ha habido en la voz argentina Pero sabemos que esto ha sido una gran ventana Para llegar a nosotros y a muchísima más gente Así que le deseamos muchísimos éxitos En todo lo que se viene Que seguramente va a ser un montón Hola, soy Bárbara Martínez desde Buenos Aires ¿Qué decir de Ignacio? Lo sigo desde el principio Desde que no se dieron vuelta Y es un guerrero de la vida La peleó, la luchó Es un genio Es un humilde, divino Ignacio, tus canciones van a quedar grabadas Para siempre en mi corazón Me hiciste llorar muchas veces Te deseo lo mejor del mundo Vas a ser un músico extraordinario Te hacemos el aguante Mi amor, te amo Sin duda el descubrimiento de Ignacio Sagalá No solo para mí Sino para muchísima gente de todo el mundo Ha sido una cosa extraordinaria Y eso ha sido sin duda gracias a la voz La primera vez que escuché a cantar a Ignacio Que fue con la canción La Saeta De Joan Manuel Serrat Me la recomendaron mis seguidores Porque claro, sabían que yo era español Y que Serrat es español Y por ese vínculo que quizás te pueda gustar Y la cosa es que yo soy un gran fan de Serrat Y claro, cuando escuché a Ignacio cantar La canción La Saeta Dije una maravilla Y no solamente ya por la canción Que ya es bonita de por sí Sino por su manera de interpretarlo A partir de esa canción que descubrí a Ignacio Pues lo he seguido durante todo este tiempo Que ha estado participando en la voz Me puse en contacto con él Muy amablemente Me mandó un mensaje para mí Y para mis seguidores Que eso fue una cosa maravillosa Me hizo muchísima ilusión Hola Rafa Bueno, te mando un saludo gigante Gracias por el vídeo que hiciste Muy muy lindo Te mando un abrazo grande A vos y a todos tus seguidores Bueno Vamos con el aguante Y la verdad que en todas las presentaciones Que ha hecho en el programa Ha demostrado que es un artista De los pies a la cabeza Canta maravillosamente bien Lo malo Que no pasó a la final Pero bueno Eso no importa No importa en el contexto De que se ha abierto Una ventana Una puerta grandísima Al mundo Y sin duda Va a tener muchísima repercusión Porque nada más Que te tienes que ir A los vídeos Que están en la página De La Voz En YouTube Para ver Las visitas Que tienen los vídeos De Ignacio Que es una brutalidad Que se cuentan por millones En comparación Con otras visitas Y sin duda En lo que son Las redes sociales Ignacio está muy presente Incluso el otro día Dio un directo En su página de Instagram Eran la una de la madrugada Aquí en España Y yo la estuve viendo entera Donde nos deleitó Con un concierto Unplugged Super divertido Y la verdad que fue Una pasada Y no quiero despedir este vídeo Sin agradecer eternamente A las personas Que habéis colaborado No solamente En darme la información Sino todos los vídeos Y fotos Que habéis estado viendo Durante este vídeo Quiero agradecer Personalmente A Claudia Soul Que es la persona Que he estado hablando Que es amiga de Ignacio Y me ha ayudado Con este vídeo Por supuesto También a Claudia Que es madre de Ignacio A Belén Soul Que también Que es amiga de Ignacio Y por supuesto Al primer club De fans Que se hizo allí Cuando empezó Todo esto De Ignacio Que es el primer Club de fans Las nenas de Ignacio Un beso para todos Y muchísimas gracias Y nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Yo desde aquí Desde España Voy a estar pendiente De todo lo que haga Ignacio Porque la verdad Que es que Es un tío que se lo merece Es un tío Que me ha llegado Al corazón En el momento Uno Que lo vi Y nada Estaremos pendientes De todo lo que haga De todo lo que haga De todo lo que vaya sacando Para traerlo aquí al canal Un besito Y nos vemos En el próximo Mua